En el caso que se adelanta por un supuesto caso de abuso sexual contra el señor Alirio Caicedo, por supuesto abuso a una menor de edad, los habitantes del barrio Tierra Prometida exigen que se les ha otorgado el beneficio de casa por cárcel mientras avanza el proceso, ya que manifiestan que esta persona padece graves problemas de salud que podrían deteriorarse estando encerrados. Hoy se está realizando una manifestación pacífica aquí con la comunidad de invasión Tierra Prometida, donde ellos mismos están exigiendo libertad, libertad, justicia, justicia, ya que mañana va a haber una audiencia a las 3 y media de la tarde, donde la señora juez y la señora fiscal van a intentar por lo menos darle la casa por cárcel, ya que es un señor de la tercera edad, ya que su estado de salud se está deteriorando cada día más, es un señor que sufre la presión, tiene problemas psiquiátricos, la doctora, la abogada Lely Ramírez, tiene documentos donde ella mañana va a intentar por lo menos, cada que sea la casa, mientras el proceso sigue, que es lo importante, ya que mi papá no tiene antecedentes y como se pueden dar de cuenta, esto es un barrio, una invasión, donde la misma gente exigen la libertad, exigen la injusticia, ya que es un señor inocente, si esto fuera verdad, la misma barrio lo estuvieran condenando, en un barrio tan peligroso como este, ya esta casa no existiera, aquí agarran un ratel y lo quieren matar, imagínense si este delito fuera cierto, ya la casa no existiera, ni yo estuviera aquí, ni en la invasión, la gente me estuviera apoyando. Entonces, esa es la intención de esta manifestación pacífica, ya que la misma comunidad de invasión tierra prometida, nos la pidió que la hiciéramos para poder darle fuerza y argumentos a la audiencia de mañana, a las tres y media de la tarde, donde se va a intentar pedir la casa por cárcel. ¿Qué se ha dicho de lo que va a haber ocurrido del proceso? Esto, respecto al proceso, pues estamos esperando que la próxima audiencia, que es la audiencia de acusación, donde ya tenemos al investigador que se llama Freddy Zorro, que es el que se va a encargar de recolectar los videos de la Cámara de Seguridad, hablar con los testigos claves, que se va a presentar al día de la audiencia. Eso está en proceso, como tal, todavía no se sabe la fecha, ni la hora, ni el día, ni como tal. La audiencia de mañana es una audiencia que se va a hacer, porque la misma abogada que nosotros contratamos, que es la doctora Lely Ramírez, la metió un documento, ya que ella fue un señor de la tercera edad, como les dije anteriormente, intentar sacarlo a casa por cárcel, ya que su estado de salud se está retrocediendo. Cuando la niña llega a la tienda, yo estoy ahí, ya. Yo en el momento que la niña llega y estoy en la tienda, la peladita llega como nerviosa, asustada. Llega y se le siente al señor en el vidrio de la distribuidora. El señor le pregunta, niña, ¿tú qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo miro la peladita y la veo pálida. Y la peladita nunca le llega a responder qué quiere ni nada de eso. Entonces, por último, lo que le dice es que, nena, ¿qué eres un jugo? Ella tampoco le responde nada que quiere ni nada. Entonces, yo, yo estoy comprando, yo en ningún momento vi cuando el señor la toca, ni le ofrece plata, ni nada de eso. Yo estoy ahí, yo salgo, cuando yo salgo, el ratito sale la niña con un pan y un boli. Fue lo único que yo vi. El señor Alirio no es un señor morboso. Mucho que le gusta respetar mucho a uno, a uno como a los hijos de uno. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!